La sesión 2 Aquí podéis coger apuntes, pero si no queréis os podemos mandar esta presentación. ¿Cómo funciona nuestra mente? Bueno, pues vamos a dar un poquito de background o de formación básica en psicología, pero vamos a ir muy rápido, porque a mí lo que me interesa es que lo entendáis y que lo experimentéis. Nuestra mente, como dice la biología y las teorías de la evolución, nace con tres fines. El primero, administrar los recursos energéticos de forma eficiente. El segundo, fomentar comportamientos basados en la economía de la supervivencia. Y número tres, llegar a soluciones económicamente más óptimas. Esto es lo que dice la ciencia. Está claro que la mente es un órgano y es común a muchos animales. Es un poquito más sofisticada que la de un perro y que la de un mosquito, pero la mente en el fondo sirve para eso. El fin primordial de la mente, lo que tenéis que daros cuenta, y lo vamos a ver y lo voy a repetir bastantes veces sin querer ser pesada. El fin de la mente es uno, dar soluciones al dueño. Generar soluciones. Como las genera, ahora vamos a ver cómo funciona. Pero lo que quiere es dar soluciones, constantemente. ¿De acuerdo? La diferencia, como digo, es que nuestro cerebro, al ser mayor, nos permite resolver situaciones más complejas. Pero poco más. Vale. ¿Qué significa satisfacer necesidades básicas? Bueno, pues lo primero, lógicamente, significa que nos va a permitir la mente priorizar una serie de situaciones para que la persona sobreviva. Si tengo sed, voy a ir a por agua. Si no tengo trabajo, voy a buscar trabajo para tener dinero y comprar comida. Si no tengo cobijo, me voy a tener que buscar una casa. Son situaciones, las primeras y primordiales, todo lo que se trabaja desde el cerebro reptiliano, que luego os lo explico, son muy básicas. La segunda es encontrar soluciones a problemas. Pues se me ha roto el coche y ¿qué hago? Pues lo llevo a un garaje, ¿no? O llamo a mi marido, o llamo a mi vecino, o... ¿Sí? Es fácil. Y la tercera, alcanzar objetivos. Esto ya es propio de los... Alcanzar objetivos en base a unos valores, perdón. Esto es propio del ser humano. La ética nace en el ser humano. El león no tiene ética. Y esto, digamos, que nace como respuesta de todo el desarrollo neuronal que funciona desde el neocórtex. Desde que toma consciencia, y hay una toma de consciencia del ser humano y de qué somos, y del prójimo, nace la ética. Y de ahí buscamos objetivos en función de unos valores. Bien. Esto es prácticamente cómo funciona a nivel científico. Tenemos un primer, lo que se llaman los tres cerebros, un primer cerebro base, el cerebro reptiliano, donde se dan las respuestas más automáticas, la digestión, la reproducción, circulación, respiración, etcétera, etcétera. Incluida la respuesta de lucha, fuga o congelamiento. ¿Vale? Esto se llama reptiliano porque es común, es el cerebro más primitivo, es común a los reptiles, que son los animales más antiguos, digamos, de la Tierra. Luego está el cerebro límbico, que es el tema todo emocional. Gobierno las emociones relacionadas con el afecto, la expresión y la mediación, incluidos los instintos y la motivación. Y luego está el neocórtex, que es la parte más sofisticada, que esto es lo que nos distingue de los animales más simples. Aquí tenemos el lenguaje, la cognición, el raciocinio, etcétera. ¿Cuál es el producto estrello de la mente? El pensamiento. Dice, todo aquello que está ido a la existencia mediante la actividad del intelecto es un pensamiento. ¿Una memoria? Es un pensamiento. ¿Un deseo? Es un pensamiento. ¿No? ¿Estoy aquí viendo esto? ¿Tengo un, no sé, una opinión sobre la sala? ¿Qué grande es esta sala? ¿Un pensamiento? ¿Sí? ¿Tengo que ir mañana al médico? ¿Es un pensamiento? ¿Sí? Todo es un pensamiento. Esto es de media lo que pensamos al día. Un adulto. Un niño piensa un poquito menos. ¿Vale? Pero un poquito menos. Porque tiene menos práctica. Esto es lo que suelo decir con los pensamientos. Si nosotros pudiésemos elegir, si vamos a hacer una casa. Y yo tengo la opción de coger ladrillos nuevos frente a ladrillos rotos. Vigas nuevas frente a vigas podridas y cemento fresco frente a cemento duro. ¿Qué escogería? ¿Qué escogería? Lógicamente. Lógicamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué construimos nuestra vida? ¿Por qué estamos constantemente con pensamientos positivos o negativos? ¿Por qué estamos constantemente con pensamientos positivos o negativos? Positivos. Interpretar el mundo. ¿No? 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 Mi madre de repente no me da no sé qué y a mi hermana sí. Pero yo lo que pasa es que no paro de crear esa interpretación de la vida. Y de repente pues yo me levanto y puede ser que con 40 años piense, me levanto y diga. Ay, qué horror. Son las 8, son las 7. Me tengo que ir al trabajo. Ay, no sé qué. Ay, el vecino. No sé qué. Ay, mi marido me ha dejado esto. Ay, no sé qué. Ay, hay tráfico. Ay, llego. Ay, mi jefe. No sé qué. Entonces estoy constantemente donde estoy, en la realidad o en mi cabeza. Estoy en mi cabeza. Entonces, sería maravilloso decir, bueno, voy a crear esos pensamientos. ¿No? Si yo voy a vivir en esa casa, sería mejor escoger distintos pensamientos. Voy a escoger ladrillos buenos, no un ladrillo roto, porque se me va a caer la casa. La viga buena, no la viga podrida. ¿Sí? O el cemento fresco. ¿Sí o no? Bueno. Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. La mente utiliza recursos, varios recursos, y vamos a ver cómo podemos elegirlos y qué son. Bien. Pensar en la mente como un procesador. He puesto aquí como una máquina de galletas, para simplificar. Por ejemplo, para hacer galletas, ¿qué hace falta? ¿Alguien cocinero? Que tampoco es muy difícil, ¿eh? Vamos, ¿qué hace falta? Harina. Agua. No. Huevos. Azúcar. Y huevos, por ejemplo, ¿vale? Nos quedamos con esos cuatro, ¿sí? ¿Sí? Vale. Y horno. ¿Y qué? Un horno. Un horno, sí, el horno. El horno es la máquina. Vale. La máquina, imaginaos una máquina de estas industriales, ¿no? Metes los ingredientes, ya ahora no se hacen las galletas María a mano, ¿no? Pero bueno, tú metes los ingredientes, la máquina los mezcla, los cocina, los tritura, hay un proceso y luego salen, ¿no? Sí. Por la máquina, las empaquetan y las venden, ¿sí? Entonces, la máquina es la mente. ¿Y cuáles son los recursos que procesa? ¿Sí? Los recursos son los ingredientes. Pues hay cuatro. Igual que hay harina, huevos, azúcar. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué? Y leche, por ejemplo. Pues aquí tenemos cuatro. Aunque ponga cinco, ahí he puesto cuatro para simplificar. Lo primero, datos. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? Información. ¿En qué se diferencia un dato de una opinión? Eso es. Información objetiva. Es decir, aquí entra un bombero. Eso es un dato, ¿no? Todo el mundo ve que es un bombero, ¿sí? A no ser que venga alguien del Amazonas y no haya visto nunca un bombero. Todo el mundo reconoce lo que es un bombero. Bien. Eso es un dato. Todo el mundo lo ve. Es común a todo el mundo. Esos son datos. Una tormenta, estamos en una sala, este pantalón es blanco. Vale. Que parece una tontería, pero ahora lo haremos. Número dos, creencias. ¿Qué es una creencia? Un pensamiento. Esa es. Una opinión. Eso es. Es un pensamiento. Y ese pensamiento, ahora vamos a ver lo difícil que es, porque puede ser no propio, pero existe esa creencia. Siempre procesa creencias. La mente, por cada pensamiento que produce, y produce 80.000 al día de media, utiliza en cada vez varias creencias. No uno. Varias. Estos son grupos de recursos. Luego, emociones y sensaciones. Eso sabemos lo que son. Sí. Sensaciones, frío, calor, etc. Emociones. Emociones. Alegría, tristeza, miedo. Vale. Y valores. Ahora vamos a ver también, bueno, ahora no. En la última, penúltima sesión vamos a ver los valores. Bien. Y cada vez que procesa todo esto, sale un pensamiento. ¿De acuerdo? Viene un bombero y se mete aquí. Eso es un dato. Todos pensamos, ¿qué hace este señor aquí? Habrá un incendio, ¿no? O algo así. O suena la sirena. Todo el mundo dice, ah, tengo la información, creo que puede haber un incendio, pero vamos a ver qué pasa. Emociones y sensaciones. Va a ser miedo, ¿no? En principio, si empieza a sonar la sirena, todo el mundo, ah, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Sí? Y valores. Es, si valoras mucho tu vida, cogerás todo y te irás, y si valoras mucho, no sé, tu bolso y tus pertenencias, pues te acordarás de llevarlo y también a la persona que venía contigo, ¿no? Que quiere decir, actuamos en función de valores y eso lo veremos en la penúltima sesión. Bien, esto lo hacemos de media 80.000 veces al día y algunas personas más, he dicho de media, de media, pero algunas personas más, no reáis porque es verdad. Bueno, los recursos, lo que estaba diciendo, vamos a verlo un poco más en concreto. Los datos, los datos es un tipo de información objetiva, siempre, y siempre son del mundo externo. También puede ser del mundo interno, también puede ser que tenga un sarpullido, eso es un dato, sí, y es parte de mi mundo, pero siempre desde la consciencia es algo que pasa afuera, ¿sí? Lo que digo, una tormenta, una llamada, un fuerte ruido, aunque en el momento de ser procesados se convierten en subjetivos. ¿No os ha pasado que estáis en casa de alguien y suena algo y una persona dice, un niño, y otra persona dice, no, no, eso es un gato, ¿sí? ¿Os ha pasado? Vale. ¿Por qué es eso? En el momento que llega a través de nuestros sentidos e información, si uno es ciego, pues no va a ver, pero tiene todavía más receptores. En cuanto llega y lo percibe, el cerebro lo interpreta. Por lo tanto, hasta los datos son subjetivos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. Sensaciones y emociones, ¿qué son? Lo veremos más tarde porque hay un bloque solo para emociones, son reacciones psicofisiológicas que se producen ante un estímulo externo. Y son automáticas. Salen del cerebro límbico. Salen así, pum, no entra el bombero y dice, ay, me voy a poner a ver si tengo miedo o no tengo miedo. No. ¿No? Tengo un accidente de coche, ay, me voy a asustar. O no, no lo sé. No, esto no funciona así. La mente saca la emoción directamente. Las emociones están ahí para algo y hay que siempre aceptarlas, observarlas y cuando veamos el bloque de emociones vamos a ver lo que se llama nuestro sistema emocional. No todo el mundo siente lo mismo. De hecho, estamos muy programados para sentir distintas cosas. Hay un examen y una persona está tranquila, otro está nervioso. El que es nervioso está nervioso siempre. ¿Sí o no? Voy a hacer la compra. Me voy nervioso. Tengo un examen, me voy nervioso. ¿No? Estoy nervioso siempre. El que está nervioso siempre está nervioso. El que está tranquilo está tranquilo. Es decir, el sistema emocional es independiente de los datos. ¿Me entendéis si lo compartís? ¿Sí? Tenemos que empezar a conocer también cómo somos cada uno. Pero lo vamos a hacer. Vale. Esas son las emociones. Y estas, bueno, como digo, ante un estímulo externo. Puede ser una situación, un objeto, una persona, un estímulo. ¿Sí? Puede que, por ejemplo, yo estoy por la calle y voy con mi amiga y vemos un perro. Y yo, pues voy tranquilamente. Pero mi amiga le ha mordido un perro con tres años y tiene fobia. ¿No? Y pues se va a poner así y le va a decir vamos a cruzar. ¿Sí? Entonces, las emociones siempre responden a algo externo, pero también puede ser una memoria. Es decir, yo puedo pensar, voy a decir, pensar en una cosa muy bonita, alegre. Muy bonita, que os ha pasado y os encanta. Pensadla ahora. ¿Lo tenéis en mente? Podéis revivir la emoción. ¿No? Podemos trabajar con eso también y lo vamos a hacer. Vale. Ideas. Las creencias. ¿Qué son las creencias? Vamos a tener un capítulo solo para esto porque este es el capítulo central. Pues las creencias no son más que ideas que el individuo tiene. Aquí una parrafada muy grande, pero prácticamente lo que os tenéis que quedar es ideas sobre la realidad propia o ajena que considera como verdaderas. ¿Sí? Como datos. Eso es una creencia. La persona que es racista o que piensa que, no sé, que en Inglaterra la gente es muy antipática, pues no va a Inglaterra porque piensa que la gente es muy antipática. Porque es un dato. ¿No? O que los hombres no saben cocinar. Eso se lo han dicho de pequeño a su abuela y ya los hombres no saben cocinar. Hola, ya está. Las creencias son así. Os doy creencias absurdas para que lo sepáis. Pero las creencias inconscientes que tenemos están actuando en cada uno de vuestras 80.000 procesos mentales. Y esas son las que tenéis que descubrir. ¿Cuáles son vuestras creencias limitantes? ¿Cuáles son esas conexiones neuronales que se han producido para que tengáis de pequeños? Y os están limitando ahora vuestro potencial. Vale. Bueno, digo, están muy relacionados con las experiencias del individuo y las conclusiones a las que llega la mente sobre su realidad subjetiva. Y por último, los valores. Los valores no son más que las propiedades que damos a las cosas, objetos o áreas de la vida. Y los valores no estoy refiriéndome a los valores éticos. Es decir, ¿a qué doy más valor yo? ¿Yo doy más valor a mi dinero o doy más valor a mi familia? ¿Yo vuelvo a las 12 de la noche todos los días porque valoro mi trabajo o porque realmente estoy y quiero mucho a mi familia y no puedo venir antes? No puedo, no puedo, no puedo. Porque es imposible. Eso es un valor. Es decir, mi mente inconscientemente hace sus... Se monta su película, como dicen, ¿sí? Se hace su historia. No, es que yo no puedo llegar antes porque... Pero sí, me importa mucho mi familia. Valor mi familia es lo más importante. Pero llego a las 12 de la noche. Todos los días. Vamos a verlo porque es más complicado. Vale. Y bueno, como en la máquina de galletas, la mente tiene un proceso. ¿Sí? La harina primero se mezcla con el agua, luego se le ponen los huevos, luego no. Luego se pone la leche, luego las almendras, el azúcar, lo que hayamos puesto. Se calienta, ¿no? Se pone no sé qué, se pone en el horno. Es un proceso, ¿sí? La mente hace exactamente lo mismo. ¿Cuál es el proceso mental? Este. Esto es el proceso mental. Siempre. Para todo el mundo. ¿Vale? ¿Qué hace lo primero el cerebro, la mente? Lo primero recibe y almacena datos. Eso es lo primero que hace. Consciente o inconscientemente. Y esto es más de 80.000 veces al día. No procesa todos los datos. Recibe muchísimos más datos de los que es capaz de procesar. ¿Vale? Es una opción automática directamente relacionada con los instintos y las impresiones sensoriales. Cuando oímos un sonido o observamos un paisaje, esto nos causa una impresión. Esto es muy importante y muy interesante y lo digo mucho en estos cursos y es que tenemos que estar atentos a las impresiones que tenemos, a los datos que observamos. No es lo mismo irse a la cama después de haber visto un concierto de no sé quién, de Bach, que irse a la cama después de haber visto dos horas de una película sangrienta de zombies. Aunque sepamos que los zombies no existen. ¿Por qué? Porque eso crea una impresión en el cerebro. Y esa impresión a nivel inconsciente está reforzando una cosa. ¿Qué es? ¿El qué? El miedo. Y eso no nos conviene porque nos hace seguir en la maceta. Lo que nos hace seguir en la maceta es el miedo. Entonces tenemos que estar muy atentos a los datos, a las películas que vemos, con las personas que hablamos, los trabajos que escogemos. ¿Sí? Las actividades que hacemos. Todo nos influye, pero podemos elegir. A no ser que tengamos una creencia limitante que nos diga, no, no, es que yo he nacido aquí en este pueblo y no puedo salir porque si hubiese nacido en Madrid, claro. Pero, entonces hay que retar esa creencia y hay que salir intentando ser consciente de lo que tenemos. Eso es el primer paso del proceso. El segundo, discernir. Es una acción automática de la mente relacionada con la esfera emocional. Es decir, ¿da sentido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una pregunta por aquí? Si me podéis interrumpir, siempre. Siempre. En relación a lo que has dicho antes del miedo de salir de la maceta, yo, por ejemplo, de logro utilizo el miedo como energía para buscar el cambio o la solución. Es decir, que siento miedo, pero no me quedo ahí. Es decir, lo utilizo como energía para sacar una solución. Es decir, romper eso, salir de ese estado. Claro. Pero lo que utilizas no es el miedo, lo que utilizas es la conciencia, el ser consciente de ese miedo. Ajá. Vale. El objeto es el miedo. Tú eres consciente. Y entonces dices, ay, aquí tengo que cambiar algo, no está yendo bien, ¿no? Si tú vas a un trabajo y tienes miedo, y empiezas una relación y tienes miedo, y tienes un amigo y tienes miedo, si vas a hacer una entrevista y tienes miedo, en algún momento, en algún momento, la cámara, que está siempre ahí, dirá, oye, a ver si voy a ser yo, ¿no? Entonces es la conciencia, el ser consciente de que tienes miedo el que te hace mover. Pero el miedo en general bloquea. Pero buena pregunta, sí, gracias. ¿Alguna más? No, vale. El discernimiento. Discernir es dar sentido a lo que reciben los órganos sensoriales. Es decir, yo este ejemplo lo pongo mucho y es muy obvio. Cuando llegaron los españoles a las Indias o a Latinoamérica, salieron con caballos y algunos montados en caballo. ¿Sí? Como nunca habían visto un caballo, ¿qué sentido tenía eso para ellos? Pensar que era un solo animal. ¿Sí? Un hombre con caballo. ¿Eso lo sabéis? Vale. Pues, ¿por qué? Porque no tenían referencia del caballo solo. Entonces dijeron, esto debe ser una cosa así. ¿Por qué damos sentido? Porque si no, no podríamos sobrevivir. Aunque el sentido no sea cierto. Pero eso os lo doy para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas que interpretamos y no tenemos ni idea de realmente lo que son. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Vale. El tercero, comprender, reflexionar y juzgar. Es una acción típica de la mente relacionada con el juicio. Esto ya pasa en el neocórtex. Esto es juicio. Comprendo, reflexiono y juzgo. Se ha metido aquí un bombero o ha sonado la sirena. Sirena, miedo, es una sirena, no es un grito de nadie. Es una sirena, efectivamente, comprendo que la ponente está diciendo algo, vamos a desalojar. ¿Sí o no? Comprendo, reflexiono, juzgo. Y luego, por supuesto, dicha información se traslada en una serie de posibles acciones en relación con el contexto. Y luego decido tomar acción o no acción. Esa es otra parte del proceso. ¿Sí? Y por último, reflexiono y reviso resultados. Esto no es automático. Hay gente que lo hace y gente que no lo hace. Hay gente que va en automático, del 1 al 4, del 1 al 4, del 1 al 4, y nunca reflexiona. Esto no es automático. Esto es parte de la voluntad. Esto es la parte más superior del neocórtex. ¿Sí? Por eso hay veces que la gente comete el mismo error en la misma piedra 300 veces. ¿Sí? Este proceso tiene que ver con la capacidad de aprendizaje y la creación de nueva información, que para mucha gente es difícil aceptar nueva información, porque les estás sacando de la maceta. Y es más cómodo vivir pensando que el gobierno tiene la culpa de todo, que mi jefe también es malísimo, que mi pareja tal. Y yo así, pues, no tomo responsabilidad en mi vida. ¿Sí? Digo aquí, de no hacerse este proceso, las personas no tienen oportunidad de evolucionar. Es el proceso menos automático de todos y tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Esto es lo que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Más. Profundamente. Vale. Ejercicios. Vale. Vamos a tomar ejercicios. Vamos a ver qué hora es, porque esto ya... Cogemos los ejercicios, son las 11 menos 3, no vamos mal. Y os vais a ir a la sesión 2. ¿Sí? ¿Está todo el mundo conmigo? Sesión 2. Vale. Ahora os voy a preguntar datos. ¿Qué circunstancias externas te llevan a un estado de equilibrio, serenidad y satisfacción personal? Datos. Datos. Sensaciones y emociones, lo mismo. Creencias. Es decir, ideas. Y valores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y después... Y después vamos a hacer el ejercicio 2 seguido. Y vais a escribir. Piensa en... No vais a escribir, esto lo leo yo. Vais a escribir la situación. Dice, piensa en una situación que te generó dolor o sufrimiento. Puede ser una situación pasada o presente. Describe la situación. Dos líneas. ¿Vale? Ahora observa los pensamientos negativos y las emociones limitantes que existen. ¿Experimentabas o experimentas en dicha situación? ¿Sí o no? ¿Lo entendéis? Pues emociones, miedo o frustración o rabia o envidia o celos. ¿Sí? Lo que sea. Pensamientos negativos. Pues mi jefe es un... Despota. Mi vecino es insoportable. Lo que penséis que está relacionado con esa situación. ¿Sí? Luego, ¿cuál es la reacción que tienes o has tenido o sueles tener frente a estos pensamientos? ¿Qué sueles hacer? Ignorarlos, taparlos, rechazarlos, juzgarlos, identificarme con ellos o aceptarlos. ¿Lo entendéis? ¿Qué suelo hacer? ¿Qué suelo hacer o qué estoy haciendo? Y después, reflexionar. Después haremos una primera de este ejercicio, un primer ejercicio de consciencia plena, se llama, y os lo voy a guiar. Después, respecto a estos pensamientos y emociones, haz una reflexión sobre si puedes aceptarlos, si no los has aceptado, si puedes no juzgarlos, y si puedes no identificarte con ellos. Es decir, observar como esa emoción y ese pensamiento no eres tú. ¿Lo entendéis? Cuando vosotros nacisteis, y no teníais el problema con el vecino, o con el jefe, o con la pareja, o con la jefa, o con quien sea, no nacisteis diciendo, es que mi vecino es terrible, eso es un pensamiento que ha pasado 30 años después. Pues sí. Entonces podéis existir sin ese pensamiento, ¿sí? Y sin esa emoción, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagáis. Que los veáis con distancia. ¿Vale? Tenéis siete minutos para hacer esto. ¿Alguien que quiera hablar de lo que ha escrito en la última hoja? Bueno, yo soy un poco atrevida, la verdad. Cuando me enteré que el padre de mi hijo se había hecho pareja de hecho con una mujer desconocida. Muy bien. ¿Cuáles son las emociones que experimentaste? Pues rabia, ira, dolor, sufrimiento, desesperación, abandono, falta de protección, humillación. Muy bien. Muy típicas de una situación así. ¿Cuáles eran los pensamientos que tenías en ese momento? ¿Algún pensamiento? Sí, los pensamientos, las emociones van asociadas a pensamientos. Sí, sí, pues de falta de protección, de abandono, de... Pero ¿cómo era la frase? ¿Cómo era la frase? Tenemos que empezar a observar, y gracias por ser tan valiente y dar este ejemplo, para que todo el mundo aprenda. O sea, gracias a ti, todo el mundo va a aprender a observar lo que es una creencia. ¿De acuerdo? Mi pareja se ha ido con otra persona y se ha casado, lo que sea. Mi pareja se ha ido, ¿sí? Eso es un dato. ¿Sí? Eso es un dato. ¿Cuál es la creencia? ¿Qué decía tu mente? No lo sé, porque en realidad llevábamos separados 12 años. O sea, que no es... Llevabais separados 12 años. Que aparezca algo así. Ahora, es por lo que lo he cogido, me explico, que me pueda afectar tanto y que me produzca... Pero ¿qué dice la mente? ¿Qué dice la mente? La mente lo primero que me dijo es, desproteja a su hijo. Aquí el que... O sea, mi excusa para ponerme así, fue en realidad el que está... Esto es injusto porque... Por mi hijo. Por esta situación mi hijo va a sentirse desprotegido, ¿sí? Sí, sí. Eso era el pensamiento. Esa era mi excusa, mi pensamiento y mi historia. Bueno, no es una excusa. Es la mente saca pensamientos automáticamente. Tiene una imagen de ti. Y una imagen del mundo y de cómo debe ser el mundo. ¿Sí? Yo me acuerdo una... Una situación muy típica que pasa y yo viví. Y a una persona le robaron el bolso. En el metro. Y entonces esta señora empezó a decir, es que no me pueden robar el bolso. Eso es una creencia. Porque claro que te pueden robar el bolso. Y te pueden abandonar. Y pueden pillar a tu hijo. Y le pueden matar. Y puede haber una guerra. Por poder, puede haber todo. Y puede desproteger a tu hijo. Y puede separarse. Y puede pintar la pared de marrón. Y puede quemar la casa. Por poder, todo puede pasar. La creencia o lo que la interpretación de la mente, que es lo que nos interesa, es... Esto va a perjudicar a mi hijo. ¿Sí? Vale. ¿Eso es un dato o es una creencia? Una creencia. Es una creencia. No necesariamente porque el papá del niño se vaya con otra pareja, va a querer menos a su hijo. Para nada. Pero trabajamos en automático. Y si permitimos, y no somos conscientes de lo que el cerebro dice, de lo que la mente produce, la mente está ahí para darnos soluciones. Acordaros de la gran... el pantallazo que teníamos de generar soluciones. La mente no para de generar soluciones. ¿Sí? Lo que pasa es que la mente, que lo explico siempre, tiene unos límites de conocimiento. Y esos límites... generan que las creencias y las interpretaciones del mundo sean limitadas. ¿Sí? Entonces, cuando pensaban que la Tierra era plana, las personas en esa época, hace más de medio siglo, que pensaban que la Tierra era plana, pues tenían miedo, ¿no? A Valles se va a caer un barco. ¿Sí? Entonces, con las creencias limitadas, ¿cómo experimentamos el mundo? De una forma limitada. Ahí es donde vamos. En cualquier caso, lo interesante es una situación que genera dolor. ¿Qué emociones? ¿Todo el mundo ha escrito una situación que le ha generado dolor, sufrimiento, pasado o presente? ¿Alguien no la ha escrito? ¿Todo el mundo ha escrito emociones que sentía en esa situación? Sí. ¿Y los pensamientos que tenía? Sí. Muchas gracias. Para empezar, solo me hacía falta un ejemplo. Por ejemplo, normalmente habéis escrito ignoro, o los acepto, o los rechazo, ¿sí? ¿Quién ha hecho un tiquen ignorarlos? Algunas personas, algunas personas, aceptarlos, algunas más, juzgarlos, muchas, identificarme con ellos. ¿Quién es suficiente o ha sido suficientemente consciente como para desidentificarse de esas emociones? Muy bien. Una persona, dos, tres, cuatro. Vale. Este ejercicio es... Primero requiere fuerza de voluntad y conciencia. Toma de conciencia. Ahora vamos a hacer un ejercicio de conciencia plena. ¿Por qué? Porque si yo no observo algo fuera de mí, ese algo está aquí. Estoy tan pegada que no veo. ¿Sí? Si la emoción está aquí, yo no os veo. ¿Sí? Eso es lo que pasa con las emociones. Pero si yo hago el esfuerzo por hacer una distancia y ya lo veo, ¿sí? Eso no soy yo. ¿Lo entendéis? Lo observado no es el observador. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Eso es el ejercicio de conciencia plena. Es una toma de conciencia de qué pasa en mi mente constantemente. Porque mi mente constantemente va a estar haciendo y va a estar procesando datos. Miles y millones de datos. Y va a estar procesando, discerniendo, juzgando, comprendiendo, reflexionando. ¿Sí? Constantemente. En automático. Entonces, si yo llego a mi casa y me molestan que mi marido ponga unas zapatillas y cuando le he dicho que no ponga las zapatos aquí, que los ponga aquí. Y llego y me molesta, y llego y me molesta, y llego y me molesta. Tiene que pasar muchas veces, porque el marido no va a hacer las cosas bien, hasta que yo me di cuenta de que la única solución que tengo es cambiar mi respuesta ante lo que pasa. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Pero para cambiar esa respuesta y no culpabilizar al marido o al vecino o al taxista o al gobierno, a mi pareja, a mi hijo o con quien os haya... ¿Quién sea en la situación de dolor o tal? ¿Quién ha escrito una situación en la que había involucrada otra persona? La mayoría. La mayoría. Una situación de dolor es posible. El dolor es inevitable. El sufrimiento sí es evitable. Y eso es otra cosa que tenemos que empezar a aprender. Yo voy cruzando por la calle y me atan a mi perro, por poner una cosa suave, y siento dolor. Eso es inevitable. Es inevitable. Porque la vida, pues, nos hacemos un círculo de cariño, sea familia, amigos, un perro, plantas, casa... Se me quema mi casa y siento dolor, me da pena. Eso es inevitable. Pero el sufrimiento sí es evitable. Si a mí me ha matado este señor un taxista que venía borracho y me ha matado el perro, y me paso toda mi vida con un pleito con este señor, reviviendo esto, porque hay que ver, porque es el taxista, fíjate, era el perro, era el único perro, porque yo no he tenido hijos, no he podido tener hijos, era mi perro, era como mi hijo... Eso es evitable, eso es evitable, eso es sufrimiento, y eso, ese sufrimiento, ¿quién lo crea? Nosotros. Eso es lo que vamos a trabajar. El dolor no podemos trabajarlo. Dolor vamos a tener. Pero hay toda una gama muy amplia de nuestra vida en la que sufrimos, no innecesariamente, necesariamente, por eso estamos aquí, para aprender a intentar no sufrir. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una introducción. He visto aquí algunos alumnos míos de meditación, así que la conocerán. Para los que no lo conozcan, vamos a hacer una introducción a lo que se llama el estado de conciencia plena, para lo cual necesito que dejéis todo lo que tengáis abajo, en el sitio de al lado, etcétera, etcétera. Descrucéis las piernas y os pongáis rectos. No os tumbéis, voy a echarme la siesta, sí. No. Recto significa arrimar el culete al filo del sofá o del sillón y, como si os tiraran de un hilo desde la coronilla, ponéis la espalda recta. Recta. Hombros para atrás. Espalda recta. Los brazos no están apoyados, están encima de las piernas. La cara, en vez de mirar al frente, mira un poquito hacia abajo porque, como si nos tiraran un hilo transparente de la coronilla, hace que el mentón se meta un poquito. De esa forma, no generamos ninguna tensión en la columna vertebral. Idealmente cerramos los ojos, si no miramos en un punto sin información delante. La gente que se sienta más cómodo, es mucho más útil cerrar los ojos. Nada os va a pasar. Si tenéis algún problema de espalda, os podéis apoyar, pero idealmente no os apoyéis porque tenéis que conseguir una postura activa. No vamos a dormirnos, aunque nos hemos levantado todos pronto hoy. Lo que se consigue es una actitud activa de observación mental. Vamos a observar la actividad mental y, por lo tanto, desidentificarnos de ella. Bien. Con los brazos encima de las piernas, las palmas hacia arriba o hacia abajo, cerramos los ojos y tomamos una primera respiración consciente, no profunda, normal, por la nariz. Empezamos a ser conscientes de la respiración propia. Observamos cómo el aire entra por la nariz, roza la garganta, llega a los pulmones. Y en cada respiración hace el recorrido opuesto. Vamos a intentar poner toda nuestra atención simplemente en el aire que entra y el aire que sale. Empezamos a prestar atención y a conectar con los músculos del pecho que se mueven un poco cuando inspiramos y se desinflan cuando expiramos. Tomamos mucha conciencia de eso. E ignoramos y dejamos pasar todo ruido interno u externo. Vamos observando cómo la respiración cada vez es más pausada y más profunda. Seguimos siendo conscientes del aire que entra a través de la nariz, toca la garganta, llega a los pulmones y sale por la garganta y sale por la nariz. Y vamos profundizando en un estado de serenidad profunda. Siendo conscientes cada vez más de nuestro cuerpo. Seguimos con los ojos cerrados y vamos a prestar atención simultánea. Además de prestar atención a la respiración, vamos a observar y a prestar mucha atención a nuestros pies que tocan el suelo. Están en paralelo, separados a la altura de las caderas, a la anchura de las caderas. Y sin perder la atención en la respiración propia, prestamos mucha atención a los pies hasta observar un pequeño cosquilleo. Esto no es más que la sangre que está llegando a todos los tejidos, huesos, músculos y células que conforman el pie. Usamos el poder de la concentración para no distraernos y mantener la atención en la respiración propia y en los pies. Colocamos la postura si es necesario. Cuando hayamos notado un pequeño cosquilleo en los pies, que no es más que la energía vital que llega a los pies a través de la sangre, vamos a subir nuestra atención en la pantorrilla y prestamos mucha atención a la parte inferior de la pierna, de la rodilla hasta el tobillo. Intentando sentir por dentro los tejidos, músculos y huesos que forman esta parte de nuestro cuerpo. En los próximos segundos incorporamos la parte superior de las piernas desde la cadera, fémur, glúteos. Y por supuesto todos los tejidos y músculos que forman la parte superior de nuestras piernas, sin perder la atención en la respiración. Al haber llegado la respiración a un punto de serenidad bastante profundo, intentamos sincronizar la atención con la respiración. En los próximos segundos incluimos el cuerpo, el torso, del cuello a la cadera. Respiramos, intentamos conectar con los músculos y órganos internos y los huesos del tronco, la espina dorsal. Respiramos, las costillas, las clavículas, hombros y brazos. Y sincronizamos la respiración con la atención a esta parte del cuerpo. Por último incorporamos la cabeza, cuello. Seguimos con los ojos cerrados, cara, cráneo, cabello y órganos internos de la cabeza. Intentando sentirlos desde dentro. Seguimos utilizando el poder de la concentración para no despistarnos. Y ahora conectamos con la energía del cuerpo como un todo. Intentamos sentir todo el cuerpo. Y no olvidamos la respiración. Vamos a prestar atención especial a las manos y vamos a observar la energía de nuestras manos. Dejando pasar cualquier ruido externo o interno. Nos centramos en nuestro propio cuerpo y energía. En los próximos cinco segundos vamos a profundizar un nivel más en un estado de serenidad y paz interior. Todavía más profundo. Ayudándonos de la respiración. No olvidéis la respiración. Muy bien. Y en los próximos diez segundos, cada uno a su ritmo, vamos poco a poco, poco a poco abriendo los ojos y volviendo a tomar conciencia. Conciencia de la sala y la silla. Cada uno a su ritmo. Sin prisas. Sin prisas. Todavía hay personas con los ojos cerrados, esperamos pacientemente y las personas con los ojos cerrados poco a poco van abriendo los ojos. Bien, ¿quién se ha sentido bien y tranquilo? Muy bien, ¿quién ha sentido calor en sus manos? Muy bien, ¿alguien que quiera compartir la experiencia? ¿Alguien que quiera hablar cómo se ha sentido? No importa, sí, por aquí. Muy difícil parar. Espera que te van a traer un... Me resulta muy difícil parar el pensamiento, no parar el pensamiento, sino no estar enfocado ahí. Enfocar la atención a otro lado es muy complejo. Cuando habéis respirado... Sigue, sigue con el micro. Cuando has respirado y has conectado con tu respiración, ¿estabas bien? No, no, o sea, el problema es que a pesar de que mi atención intentaba dirigirla a la respiración y a las partes del cuerpo que has ido mencionando, en mi cabeza la vocecita que está continuamente diciendo No, hace frío. Ahora, a ver cuándo termina esto. No te duermas. Claro. ¿Qué va a decir ahora? O qué aburrimiento. Sí, cualquier cosa. Esos son comentarios de la mente. Ahora lo vamos a ver en el próximo ejercicio que hagamos. Vamos a ver cómo desde ese estado podemos observar. De hecho, tú has observado esos pensamientos. Y esos pensamientos se generan mecánicamente. No has pensado, voy a pensar esto. Simplemente han surgido, ¿sí? Seguro que habéis tenido muchos pensamientos. Algunos menos. Los que tenéis más práctica, algunos más. Pero la mayoría habéis levantado la mano que habéis llegado a un estado de serenidad. Puede pasar también, pero esto ha sido muy corto, estos estados de consciencia plena con la práctica. Esto es como ir a un gimnasio. Cada vez lo haces mejor. El primer día que llegas a un gimnasio no puedes levantar una pesa de 100 kilos. ¿No? Vamos, yo no. Entonces, primero coges medio kilo, ¿sí? Luego otro medio, luego uno, luego dos. Y luego ya cuando te haces muy fuerte puedes más. El estado de consciencia plena lo que permite, si lo puedes, gracias. Nuria. Lo que permite es no el control de la mente. Pero lo que permite es la observación de la actividad de la mente. Y desde, lo vamos a explicar en la última sesión, pero lo digo ya para que os acordéis. Desde el estado de consciencia plena tenemos que practicar tres cosas. La aceptación de lo que ocurre, interna o externamente. Si no lo acepto, si lo rechazo, persiste. Acepto todo lo que pasa. Dos. No lo juzgo. Si lo estáis juzgando, es la mente que os está jugando un truco. Una parte de la mente está diciendo, fíjate, ya estoy pensando. Dice, hace frío. Fíjate, ya estoy pensando. ¿Qué rollo? Voy a dejar de pensar. Eso también es la mente. Desde el estado de consciencia plena se acepta todo lo que ocurre. Si suena un móvil, si la mente dice hace frío, si un señor estornuda, si me pongo a llorar, si se me mueve así un poco el cuerpo. Porque lo que estamos haciendo es bajar la energía que normalmente la está utilizando el cerebro, la estamos bajando al cuerpo. Esto es un ejercicio que requiere práctica. No lo vais a conseguir hoy así en 15 minutos. Pero con la práctica lo que hacemos es trasladar la energía que normalmente la está utilizando el cerebro pensando. La mayoría de sus 80.000 pensamientos, perdonadme, son ineficientes. De forma ineficiente y sobre todo recurrente. Por ejemplo, cuando tengo un problema, pues hay que ver, pues no sé qué, el vecino, el policía, el no sé qué. Esos son pensamientos innecesarios y lo estamos quitando del cuerpo. Así es como el cuerpo enferma también. Entonces, para empezar, tomamos una consciencia de nuestra energía vital, número uno. Y número dos, cuando estamos conscientes y sabemos utilizar la consciencia, aceptamos lo que pasa en nuestra mente, no lo juzgamos y no nos identificamos con él. Esas son los tres pilares de un buen ejercicio de consciencia plena. ¿Lo entendéis? En el momento que surge un pensamiento, o hay un móvil y la mente dice, ¡Ay, me he dejado yo el móvil encendido! ¡Ay, lo he quitado, lo he puesto en silencio! ¡Ay, cuándo va a acabar esto, no sé qué! Son comentarios. O surge un pensamiento y dice, ¡Ay, yo que no quería pensar! O, ¿qué pensamiento más estúpido? O, a ver si te callas ya. Eso es también la mente. Solo si hay aceptación, no juicio y no identificación, estamos en un estado de consciencia plena. ¿Vale? De todas formas, os felicito. La mayoría lo habéis hecho bien, lo he visto, y la mayoría habéis llegado a un estado tranquilo. Vamos a profundizar más en este ejercicio a lo largo de la mañana. ¡Suscríbete al canal!